A finales del siglo XVIII, Nueva España estaba dividida por clases. Los españoles buscaban la autonomía de la Nueva España, pero no se portaban bien con los mexicas. Muchos se cansaron de que los españoles les dijeron qué hacer y cómo vivir en su tierra. Ignacio Allende pretendía a una de las hijas de Josefa Arquiza Domínguez. Josefa y Allende tomaron un plan de independencia. Allende y Josefa buscaron la ayuda de Miguel Hidalgo. Fue entonces cuando Miguel Hidalgo sonó la campana y salieron a la guerra contra el ejército realista. ¡Gracias! 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 Miguel Hidalgo y Allende fueron fusilados, pero eso no paró la lucha. Otros, incluyendo Moreros, lograron la independencia absoluta de España. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!